Hola amigas de Calor Frío TV Soy Fernando Fausleger Arroba soy Fernando Bell Sigo junto al músico y actor Nicolás Pauls Estamos en la sala teatral Multivaris en la avenida Corrientes Nico está actuando en Atracción Fatal junto con Esther Goris, Ana María Piquio Laura Novoa, Sofía Gala Castiglione y Pablo Rago Las dirige José María Muscari y las adaptaciones de Alfred Oliveiri es un no sé si decir raro pero es una obra que muchos de los que vinimos a verla ya sabemos como termina por la película de James Darden que de hecho está basada en ese film y aún así nos angustiamos o nos sorprendemos el nivel hasta donde pueden llegar ciertas personas por una mal llamada pasión Me llamó Muscari con quien yo ya trabajé dos veces en otras oportunidades y habíamos tenido también otras propuestas que no se pudieron concretar por cuestiones de tiempo y medio que cuando me llama Muscari yo me tiro de cabeza porque porque me gusta mucho trabajar con él porque me gusta mucho su dinámica laboral porque me gusta mucho su mirada porque porque me gusta jugar tirarme así y leí el libro y inmediatamente no hubo como ninguna duda en el momento y sí la película la obra habla del deseo contenido del amor de las traiciones del engaño y como muchas veces ese deseo contenido cuando se libera complica a todo absolutamente todo y yo siento que todo lo que uno hace en la vida lo va haciendo no sé si mejor pero sí te vas sintiendo más familiar con eso a medida que lo vas haciendo y si bien venimos ensayando o habíamos ensayado tres meses hasta el día del estreno llevamos muy pocas funciones y todos los días se va ajustando algo y también eso es algo que me gusta mucho de Muscari y me acuerdo de la primera experiencia que tuve actoral con él fue una obra que hicimos que se llamó Yangay que éramos él y yo actuando con Chunchuna Villafañ y Claudio Albertario y Eunice Castro pero me acuerdo que el último día antes de hacer la última función él entró al camarín y siguió corrigiendo cosas y eso me mostró un modo de trabajar que tiene él que no deja todo no lo entrega porque ya se estrenó ¿no? si hay que seguir y y bueno eso la dinámica y el trabajo van aceitando afilando todo y si bien es muy reciente el estreno me parece que ya está funcionando algo de manera muy notoria y lo sentimos como muy ordenado y armado ¿pensás que o ya se está hablando de seguir hasta fin de año de seguir en el verano ¿se charla eso? o bueno estamos en un tiempo argentina muy complicado muy complicado en principio si sabemos que vamos a estar hasta el 9 de diciembre y después retomaríamos el 2 de enero pero es todo tan incierto en este país y en este momento y es todo tan grave lo que está sucediendo que es muy difícil proyectar algo con la certeza de que vayas a que se vaya a a conservar esa idea ¿no? entonces yo solo pienso que hoy tenemos función y que mañana tenemos función y esto para mí es ahora ¿no? porque repito es un momento gravísimo tremendo dificilísimo pero al mismo tiempo mientras eso sucede yo celebro que alguien haya tenido la audacia de abrir no una sala sino tres salas dentro de una ¿no? entonces eso hay que sostenerlo respetarlo y defenderlo mucho estamos hablando de Javier Faroni no estamos hablando de Carlos Rottenberg que es el dueño de la sala y que tiene esta sala hace muchos años para mí a mí me da mucha mucha emoción trabajar en esta sala si bien yo ya había trabajado una vez durante muchos meses haciendo una obra de Beto Cacela mis abuelos paternos eran bailarines mi abuela era polaca mi abuelo alemán mi abuela era judía y escapando de la segunda guerra mundial en el 38 se embarcan en una gira de Josephine Baker a Sudamérica y se instalan en la Argentina y el primer teatro en donde trabajaron era este el Tabariz que era un cabaret y eran un dúo de baile ellos si bailaban acá entonces para mí estar trabajando acá me da emoción porque me los imagino donde habrán estado por acá y volviendo a lo que es la atracción fatal que sentís o que pensás de trabajar en ese tipo de temáticas tu personaje de algún modo indirectamente hace que el personaje de Pablo Rago conozca al personaje que interpreta Sofía Gala Castiglione y bueno que ahí es donde se desenvuelve todo y termina en fatalidad a mí me gusta tirarme así a distintas cosas y me parece que eso es lo más interesante de la profesión de actuar de hacer cosas muy distintas y de repente yo durante el día estuve grabando un programa que vengo haciendo de Disney hace muchos años que soy un director técnico de fútbol o un director deportivo de una institución académica y deportiva y ahora a la noche soy otra cosa y me acuerdo hace muchos años que estaba filmando durante el día una película que hacía de un cantante de boleros latino y a la noche hacía de policía en otra película y me parece muy interesante eso y yo la sensación que tengo del personaje que hago que es que es el amigo de Pablo Rago del protagonista y es como una especie de voz de la conciencia que lo lleva para un lado o para el otro y lo acompaña y lo escucha en los momentos en los momentos claves o en distintos momentos claves de la obra esto sigue estamos en Calor Frío TV con Nicolás Paul